Estamos aquí reportando, hay un accidente tremendo, acá hay un vehículo prácticamente desabastado, incendido. Ahí vemos lo que está ocurriendo. Simplemente ha fallecido, simplemente fallecida, no, está viva, está viva, creo que está viva. ¿Cómo podría cogerlo? Esta avenida es muy peligrosa, miren, señores, el desforzo que ya... Guagua de Artis, no guagua de Artis, acaba de chortar. ¿Cómo era la pesada? De 2 a 10 años de cáncer, le cago. No grabe, para que no te metes un problema. Yo soy reportero grabe. Dios mío, se va a meter en problemas, yo soy reportero.